Música Compachotas, aquí en Guanacaste gritar Puerta es dejar salir al toro Nosotros le gritamos puertas al desarrollo y al trabajo Voy a iniciar mostrándoles a qué vinimos a Guanacaste En Colorado de Avangares abrimos la planta potabilizadora 2.000 personas beneficiadas directamente Décadas sin agua se terminaron este 22 de julio Gracias al señor que hoy día nos viene esta noticia que va a haber agua potable En Liberia 140 familias son dueñas de su vivienda Ya iniciamos la obra y empezamos el proceso de escritura En La Cruz inició el proyecto para dar infraestructura turística A los pequeños emprendedores con 586 millones en inversión En Cuajiniquil su muelle de 6.200 millones de colones de inversión Y apoyos adicionales con equipos para todo el sector pesquero En Sardinal de Carrillo mejoras al acueducto integrado Las Trancas 2 1.650 personas beneficiadas de manera directa 687 millones de colones invertidos En Playa del Coco Anunciamos la inversión de 51 millones de dólares 19 puentes 5 muros de contención 6 centros educativos Esto con el programa de emergencias para la reconstrucción Integral y resiliente de infraestructura En Belén de Carrillo Con una inversión de 4.130 millones de colones Se entregaron las primeras viviendas de un proyecto Que beneficiará a 142 familias Ahora en Santa Cruz Entregamos la cancha multiuso En el Colegio Técnico Profesional de la Comunidad 1.500 estudiantes beneficiados Y la inversión fue de 700 millones de colones Me tengo patas Tengo muchas ganas Arreglos en el Puente de la Amistad Para que siga fluyendo la prosperidad por esa vía Invertimos 1.365 millones de colones Inaugurada la obra Puerta al tráfico En Nandayure Ya vamos con el muelle flotante de Puerto Tiel 236 millones de colones de inversión En San Antonio de Naranjo Entregamos la propiedad A una asociación de pequeños ganaderos Para que trabajen Como Dios manda También el INDER Ha llevado insumos, equipos, tecnologías Propiedades por toda la región guanacasteca Porque si hay dinero para trabajar Que se invierta bien Compatriotas Anexarse Es tener ese sentido de unión De que vamos todos juntos Que el potencial de una región Es el bienestar de todos De los de aquí y los de allá Y así para toda Costa Rica Porque hoy somos un país Que volvió a creer en la verdad Dos siglos después Y con un pueblo despierto Y alerta al futuro Vamos con ganas Para retomar el camino que buscamos juntos Cuando iniciamos esta unión La prosperidad para todos Con las maravillas que nos dio La bendita patria La justicia cumplida Paz Y la quietud política Y democrática de Costa Rica Dos siglos han sido El mejor instructivo El conocimiento pasado De generación en generación Como todas esas costumbres Que ustedes nos han heredado A todo un país En nuestra identidad Y que tanto le dicen al mundo Guanacaste viene a comer Una gallina arreglada Con tortilla palmiada al pomal Y rosquillas y tanela Nuestro gobierno celebra este aniversario Como mejor sabe hacerlo Quitemos las palabras de obstáculo Quitemos la pereza En nuestro pensamiento Cuando hablemos de desarrollo Y prosperidad para todos En Costa Rica Lo hablamos con acción Así como el pueblo Hoy Tiene que definir El futuro De la patria grande Que vivan los 200 años Del bicentenario Que viva la elección Que viva Guanacaste Y que viva Costa Rica Con Gracias.